La Asunción de Milay nos va a hacer alfajores de maicena para todos. Gracias, Sonia. Ya hice para el canal la semana pasada, así que... No sé cómo es este fin de semana. Si tiene los huecos necesarios. Si tiene los huecos al fin. No, ya que estamos, lo hacemos para la Asunción. Después de la Asunción. Claro, el domingo 10, el lunes 11. Trae alfajores. Vamos a traer alfajores. Trae alfajores, realmente. ¿Cómo están bien? ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo el muchacho? No, que tengo la linterna prendida del celular. El señor Nahuel Villarreal me está anticipando que si no mi celular va a fenecer en... Es que este chico, este chico que nos acompaña tan inteligente, viene y lo primero que hace es desaforadamente levantar la presión. Levantar la presión. Levantar la presión. Yo lo banco a full-time. Claro, entonces es tanto su afán por la luminosidad que anda con el celular con la linterna prendida. Incluso. Totalmente. Ignacio tiene... Es un cúmulo de virtudes. Un cúmulo. El principal armaje de su calidad profesional es ser muy buena persona. Ahí está. Ahí está. Es un meme esto. Eso es una cosa fantástica. Quiero dar una información. Upa, uy, ¿cómo arrancamos? Bueno, ¿cómo está? Arriba. A ver. ¿Bomba? ¿Para? ¿Bomba? ¿Ponemos clima de bomba o no? No, no es bomba. A ver, vamos. No, pero todavía no decidió Luis Caputo si va a ser ministro de Córdoba. Así es, efectivamente. Ahí está. Ahí está. Se está arrepintiendo. No, no se está arrepintiendo. En realidad, tuvo una muy buena reunión con los bancos que fue excelente en sus palabras. Bien. Dice que también los bancos quedaron muy contentos. Pero que él está... Que no hay desacuerdos de ningún tipo. Él está tratando de ver en qué... Están tratando de ver en qué lugar va a poder ayudar más. Está interesante. Así. O sea, está... Sin duda. La reunión con los bancos fue excelente. O sea, todavía no podemos decir que Luis Caputo es el presidente. Sí, complemento. Mirá, en esta búsqueda de acuerdos políticos de mi ley, mi ley, ustedes saben, le había ofrecido Baldo Giordano, Lancet, ya está confirmado, Franco Mojeta en transporte, y había dos lugares más que había pedido el agente Schiaretti. Uno es Fabián López en obras públicas, un ministerio casi vacío, no sé para el pobrecito. Que lo agarra, que misión va a tener. Bueno, le mandamos un beso. El desierto. Y después estaba el nombre de Daniel Tillar para el Banco Nación. Sí. De hecho, algunos medios cordobeses ya lo daban como confirmado. Algún medio nacional con paladar masista también lo había confirmado. Pero a mí me dicen, a mí me dicen que Toto Caputo, cuando agarra la manija y dice, bueno, yo voy a trabajar con estos, 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 en el Banco Nación, que iba a ir Daniel Tillar, pidió a Darío Wasserman. Bueno, yo creo que esta cautela que trasuntan las palabras de Luis Toto Caputo tiene que ver con la posibilidad de implementar eventualmente las ideas que tenga. Esta reunión con los bancos era muy importante. Y supongo que lo otro tiene que ver con los equipos y con la forma. Claro. Exacto. Con llegar empoderado. Pero a mí me gusta que contesten con esa sensatez de decir, mirá... Bueno, por supuesto. Estamos viendo. Mirá, Darío Wasserman es amigo de mi ley. Tiene suerte Caputo. Es amigo de mi ley. O sea, le pidió por un amigo, como que, no sé. Vos, Cris, le pidas a Nelson por mí. Nelson te va a decir, sí, obvio. Mirá, hay una particularidad que no es menor. Hay una particularidad que no es menor. Pero, veremos. Que es que como el presidente electo es economista, muchos de los economistas... Claro, los conocen. ...de que otro político miraría como posibles ministros... Para él son gente que conoce de amistad o... Eso es fortaleza. Exacto. Mirá, hay un dato, un elemento importante, más allá de todas las cosas de estos idas y vueltas que vamos conociendo en las centrañas del poder, con las cosas prolijas y desprolijas que hay, por supuesto, y demás, y este baño de pragmatismo, ¿no? Y que quiero comentar, ayer y hoy anduve bastante en la calle. Así que la circunstancia te permite. A lo Willy. Sí, sí, es una cosa que eso te permite. Y el nivel de esperanza que hay de mucha gente, no puedo decir todos, pero de mucha gente es enorme. Así es. Y eso es un elemento, primero, tan lindo, y que ojalá, ojalá los que, desde mi ley hasta todos, lo capten para decirle, mirá, lo que la calle me transmitió, y te digo, más de 30 personas, ¿eh? Que hola, Nelson, ¿cómo estoy? Si hacemos el esfuerzo, pero usted cree que le va a ir porque tenemos que salir adelante. Hay una comprensión de lo difícil, así que ojalá les vaya bien. La gente tiene una esperanza. Ahora, hoy, Nelson, justamente, tomé un momento, no solo para pensar en lo que viene, que está lleno de tantas expectativas, esperanzas, como incertidumbres y dudas, así es, así es. y tremendos desafíos, sino para pensar en lo que se va. No, pero... Porque lo que yo noto en la calle, más allá de esto, Es alivio, sí. Es la oxigenación. Sí. Es esa sensación de... Porque realmente lo que se terminó es un régimen que fue opresor. Totalmente, totalmente. Entre algunos de los que te vienen a saludar, además, hoy, ayer, dos o tres, ¿no? Qué alivio, te digo. Soy peronista, me siento. Soy peronista, pero no voté a Maza. No voté a Maza. Mucha gente. Entonces, me dijo... Mucha gente. Yo voté en blanco, me dice. Yo no lo voté a Miley, pero no lo voté a Maza, me dice. Porque yo esto no lo... Para que veamos, digamos, el universo, ¿no es cierto? Sí. De desconformidad. Y el nivel de transversalidad. Absolutamente. No, no, el cartonero, un cartonero. Ahí me paró un cartonero, ayer, de casa, y me dice, lo voté a Miley, me dice. Claro. Pero por esto mismo, por esta transversalidad, es que yo noto que algunos analistas están intentando ver con el mismo marco de referencia que veníamos trayendo por inercia esto que está pasando. Claro, claro, claro. No son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas. Las cosas que tuvimos para analizar el gobierno de Juntos por el Cambio o el gobierno del kirchnerismo, no sirven. No, claro. Hay que observar cómo se conforma el nuevo mapa de poder, con qué características propias, para empezar a analizar. Porque si analizás con categorías fenecidas, vas a analizar mal, porque vas a partir de una premisa equivocada. Por supuesto. O sea, como no podías analizar a Alberto Fernández como a Macri, tampoco podés analizar a Miley en función de lo que analizaste al kirchnerismo. Por supuesto. No, y hay una sensación, retomando lo que comentaban ustedes recién, que hay un gran porcentaje, que para mí no hay que olvidarse, de votante de Miley, que no era neto de Miley, ¿no? No, no, no. Que venía de otras fuerzas, más que nada de Patricia o de Horacio, que está con esta sensación de, se fue esto, ¿no? Esta sensación de que el otro no está más, pero muy expectante y muy alerta, ¿no? A ver qué va a pasar. Por supuesto, por supuesto. Esto es una conjunción, de hecho, digo, pero uno lo transmite para que ojalá los responsables del poder, digamos, en estas dificultades que tienen, lo tengan siempre presente. Es decir, la gente quiere que esto cambie, pero está clarísimo, la gente quiere que esto cambie, ¿no? Bueno, fue un voto. Es un diciembre diferente. Sí, claro. Porque hay tanta expectativa que, bueno, que al ser tan alta esa expectativa, después, si esa expectativa no está acompañada, no de resultados, pero sí de una coherencia en el camino, va a ser peligroso, sobre todo porque del otro lado va a haber gente preparada y esperando con los colmillos bien afilados para tirar piedras, para impedir, para bloquear. Por eso la preocupación. Muchos militantes de Milley o muchos simpatizantes de Milley se enojan cuando nosotros planteamos eso. Y en realidad es al revés. El planteo tiene que ver con, es buenísimo que se haya puesto un límite a un espacio político que debería llevarse puesta la República y la Corte Suprema, pero al mismo tiempo, la advertencia de, che, miren que esta experiencia ya pasó en 2015, ya hubo esta euforia, ya se pensó que esta gente no volvía y volvió peor, no volvió mejor. Claro, está bien, pero no podés actuar tampoco como el que actúa por trauma. Porque parecemos neuróticos que actúan por trauma. No me enamoro porque la vez pasada me fue mal. No, pará, esto es otra cosa. No, no, no. No, pero estar alerta. Está bien. A ver, lo que digo es esto, acá hay algo, yo tengo, he tenido muchas críticas a Milley, y si es necesario las voy a volver a tener. Sí, por supuesto, las hicimos acá. ¿Hay desprolijidad? Sí, vemos desprolijidad. Vemos un poco de desorganización, vemos desorganización. Es algo que está en masa candente todavía. Ahora, creo que sí hay una cosa que es absolutamente imposible de desmentir, que es la primera vez que gana alguien que dice voy a hacer un ajuste brutal y gana por eso. Eso no tiene antecedente. O sea, la gente votó a alguien que dijo que va a pasar una motosierra. Explícito eso. Correcto. Sí, eso sí es el indicador. Nadie se lo podrá reprochar. Todos, las encuestadoras, los consultores te decían, sí, la gente está de acuerdo con el ajuste. Cuando le preguntás si está dispuesto a ceder, dicen que no. Claro, claro. Es decir, que esta experiencia también la ha habido Macri. Macri decía, yo me reunía con los empresarios, decían, espectacular lo que van a hacer en tal área, qué sé yo. Cuando estaba terminando la reunión, que decía, che, fíjate porque para tu empresa no va a haber, y cómo que no, cómo que no. Bueno, y acá hay algo, hay algo que sí. El mundo económico que va a ser claro. Sí, acá hay algo fundamental. Mira, hoy me llegó, recién hace un ratito me llegó un comunicado de las líneas de colectivos de Lamba. Sí, claro. Donde advierten con interrupciones del servicio, cortes del servicio, porque lo que el gobierno les da de subsidio no alcanza los costos reales del servicio. Con el gobierno anterior no decían nada. Sí, claro, claro. Ahora sí, bueno, eso va a entrar. Bueno, eso les va a suceder. Por eso digo, están preparados para eso, esa es la pregunta. Bueno, podemos enojar o no, pero va a ocurrir. Ese es un elemento muy importante, Cristina. Nosotros podemos decirle a la CGT, miren, ustedes no hicieron ningún paro. Exacto. Ah, sí, no, pero vamos a parar. Vamos a hacerlo. El hecho va a existir. Eso va a ser un paro. Lo otro, lo otro, es que cuando Macri empieza el gobierno, creyó que podía, le dieron el consejo de no dar malas noticias, y creyó, como no costaba la guita en el mundo, creyó que podía financiar el déficit con deuda barata, cuando había como 7, 8 puntos de déficit. Entonces, nunca estuvo preparada la sociedad para la necesidad de ajuste que había, porque no se informó cabalmente que estaba todo fundido. Totalmente. Pero acordate lo que fue el segundo semestre de los brotes verdes. Exacto. Y Macri reconoce esto, que le siguió la corriente a los que le planteaban este buenismo, buenismo, dice él a veces. Marcos, Peña y compañía. Este kirchnerismo de buenos modales, que prohijó que ahora la gente buscará un cambio más drástico. Che, hacelo. Entonces, a mí lo que me llama la atención, no sé si ustedes notaron, que mi ley, en cada nota que da, dice, hay riesgo de hiperinflación. Sí, sí. Los primeros meses van a ser durísimos. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que busca inocularse, porque de verdad, para poder solucionar un poco lo que está pasando, no es que haces un pase mágico, no es para Harry Potter. No, y aparte, él mismo me parece que está tomando una actitud de, están todos con esperanza bien, pero te muestra la realidad, que vos decís, ay, qué lindo, cambió todo, pero te choca cada quien te dice, estamos en riesgo, no hay plata, va a haber imperfecciones. No, por supuesto. Transmite eso, que es real. Por supuesto, y junto con eso lo que se ve es, empieza a ver, por eso te acuerdas que lo comentamos, pragmatismo, eso es una cosa buena, cuando él dice, bueno, mirá, yo quiero ir de acá allá, pero para ir de acá allá no puede ir en línea recta, tenemos que hacer alguna circunvalación, porque si no, no llego así, entonces tengo que ver cómo hago los políticos. Bueno, con eso tiene que ver, por ejemplo, la aparición en escena de Luis Toto Caputo. Sí, claro, por supuesto. Que por ahí enojó a los más dogmáticos que rodeaban a Milley, pero bueno, lo dijo ayer Ariel, yo no puedo mejorar lo que dijo Ariel ayer, es para un editorial titulado El licuado de Teorema de Gaglini. Sí, claro, totalmente. Claro, es un licuado de desproximidad con el poder. Milley está haciendo la inversa de Menem, Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie, Milley dijo lo que... Voy a decir, lo votaron. Exactamente, y ahora tal vez se da cuenta que sus posibilidades no le permiten hacer lo que él había prometido, ser más audaz de lo que la gente quería. Ahora, acá hay un punto muy importante. Tal vez no lo va a poder hacer, dolarizar ya no... Se dio cuenta no puede y lo aceptó y pone tipos que no están con la dolarización. Salir del CEPO el día uno, que lo dijo mil veces, tampoco. Entonces, lejos de verlo como un defecto, yo lejos de verlo como una contradicción. Señor Milley, usted prometió dolarización y ¿dónde está? Yo lo que digo es, está... En baño de realidad. Prefiero que se comporte sin dogmas y sin ideología y con mucho pragmatismo para tratar de llegar a Mar del Plata en vez de salir a la Ruta 2 con una bicicleta ilusionando a todos, que va a llegar y llega en 10 días. Mirá, él tenía varios planes en danza. En un momento se habló de cinco planes en danza para el ajuste. El ajuste incluye cómo solucionar el tema de las delic. La vía que eligió es setear una prioridad en desarmar primero esa bomba, intentar desarmar esa bomba para ir hacia adelante. Y a partir de ahí, alguien me explicaba que, por ejemplo, la propuesta que tenía Carlos Rodríguez era como una licuación más brutal que iba a generar, sí, un cimbronazo fuerte de inflación y al parecer no es el camino que eligió. Así es. Entonces, vos cuando preguntás, te dicen, no, no es negociable el cierre del Banco Central, no es negociable la dolarización, pero sabemos que hay un camino de fases eventualmente, que hoy no sería aplicable al presente una dolarización, que aparte tiene hasta temas legales. Sí, marcos constitucionales. Entonces, me parece que esto es un camino de fases donde lo que no se va a dejar de lado es la realidad de un ajuste, que eso, lo que estamos viendo es cómo lo van a hacer. Totalmente. No si lo van a hacer. Sí, sí, sí. Ahí hay, junto con eso, hay Cristina, ya está Alejandra, además, un elemento también muy importante, ¿no? Acá va a haber que observar cómo se comporta el mundo económico, cómo se comporta el poder económico, que tantas veces, ¿no?, abogó por estas cosas, ¿no?, por lo que voy a proponer. Parte del mundo económico, porque otra parte abogaba para que... Totalmente, pero digo, hay una parte determinante que tiene poder económico real, por eso lo digo, el poder económico, ¿no?, que dice, bueno, qué importante Argentina tiene que ir por este camino. Veremos qué aporte hacen, porque obviamente con Macri no hicieron ningún aporte, ¿no es cierto?, esto hay que decirlo. O sea, veremos qué aporte hacen, porque eso también te demuestra, porque vos podés decir, mirá, yo quiero ir para Mar del Plata, ahora sí, pero mirá, todo lo que tengo para ir a Mar del Plata, quieren ir a Salta, entonces ahí tenés un problema fenomenal. Después hay un error que creo que no tiene que cometer Mirey, que sí lo cometió Macri, estas cosas van surgiendo a partir de la experiencia. Por eso es importante lo que dijo Mirey cuando fue a hablar con Alberto Fernández, que dijo, yo quería ver cómo la veía él, porque él ya estuvo ahí. Bueno, lo que le va a tocar ahora a Mirey, cuando haga acuerdos con esto y con gobernadores, con dirigentes peronistas, más allá del toma y daca de, está perfecto, vos Esquiareti me vas a ayudar, te doy tres ministerios, te doy esto, te doy esto. Después que quien recibe y supuestamente da acuerdo por esa gobernabilidad, se pare delante de la sociedad y diga, yo voy a acompañar al presidente de mi ley en la reforma tributaria, en la reforma del Estado, en la modernización, en que las empresas del Estado no gasten más de lo que generan, que no le tengan que pedir que no se financie Aerolíneas Argentinas con el IVA de los sectores más vulnerables. Ese contrato social que tiene que impulsar mi ley, de esos sectores que no son propios y a los que le da cosas a cambio de algo, tiene que ser plasmado de cara a la gente. Esto no puede terminar en un acuerdito a puertas cerradas, que lo cuenten dos o tres periodistas en televisión, cinco periodistas en medios gráficos y que después queden la nada. Y que el día que vean que la cosa no le sale a mi ley bien, son los primeros que se van, se van por conveniencia política, cuando, a ver, la gente hoy votó 60% o 50 y pico que quiere un rumbo. Perfecto. Si vos hoy le decís a esta gente, mirá que yo conseguí el apoyo de estos tipos, y después esos tipos se van. A la primera de cambio, el costo político lo pagan ellos. Y si no, le va a pasar lo que a Macri. Se dieron vuelta los gobernadores de siempre. El gobernador Juan Manzur, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, te los nombro porque yo cubrí toda esa etapa. Alberto Beretilnés de Río Negro, Omar Gutiérrez de Neuquén, que ahora en Neuquén va Rolando Figueroa. Todos esos gobernadores acordaron gobernabilidad con Macri a puertas cerradas. Cuando olfatearon que a Macri la cosa no le iba bien y la gente ya empezaba a tener rechazo, que no sabés qué, Macri, besito en la frente, me doy vuelta, yo no hice nada, yo no acordé con nada, voy y hablo con Cristina. Es verdad, es todo verdad, es todo verdad como lo dijo. Y te agrego una cosa que suma a lo que vos estás planteando, que es transparentar. ¿Te acordás que decían que Massa quería ser como Fernando Riqui Cardoso? Sí, claro. Que había empezado como Ministro de Economía y que finalmente terminó como Presidente. Y como Macron. Yo creo que soy como ya tarde, para acá, Miley, que es economista y virtual Ministro de Economía, porque es economista, el primer economista que llega a la presidencia, tiene que aplicar una máxima de Cardoso, que era la siguiente. Gobernar es explicar, explicar, explicar. Porque él tiene que explicar para que el sufrimiento o el sacrificio o lo que vaya pasando tenga sentido. Y la política en este tiempo, más que nunca, es dotar de sentido a las fases de salidas de las crisis. Porque estamos ante una salida de una crisis que para poder salir, si no estamos convencidos todos del sentido, va a ser muy difícil. Ahora, mientras tanto, que no está el poder, está explicando. ¿Sacaste crédito uva? Bueno, besito, lo tenés, te lo tenés. Él te está tirando así. No sé si después va a asumir el costo político. Es que yo creo que Miley ganó porque explicó un montón de cosas que nadie explicaba, incluso del funcionamiento del mercado. Por eso. Pero ahora hay que verlo en funciones. Es cierto. Muchos chicos que empezaron a hablar de los impuestos, de esto, de aquello. En Argentina nos habíamos olvidado del funcionamiento del mercado, porque el kirchnerismo decía, el mercado soy yo y el Estado también. Claro, claro. Ahora es toda una novedad, este Miley, pragmático. Sí, claro, claro. Que no era buena, ¿no? Pero de verdad, en serio, yo no lo tenía en el real. Bueno, era el desafío, era el desafío, ¿no? Ahora, hoy Caputo se reunió con los bancos, ¿no? Sí, sí. El ministro que todavía no está... Digo, para seguir con la línea de lo que decía... Dijo que le fue excelente. Para seguir, claro, para seguir con la línea de lo que decía Nacho, ¿no? Ayer se supo que había cambios en el área de economía y en el Banco Central. Se confirmó a última hora, se confirmó informalmente, pero se confirmó, ¿no? Y hoy ya Caputo, futuro ministro de Economía, se reunió con los bancos, ¿no? ¿Para hablar de qué? Para hablar de las LELICS. De 3.3 billones de dólares que hay que levantar en LELICS. Tremendo, qué cifra. Hay una cifra. Hay una clave. Inimaginable. Tremenda. Hay una clave. Que Caputo quiere levantar en tres o hasta, a lo sumo, seis meses. Sí, claro, porque eso condiciona todo. Bueno, la información que yo tengo es que... Tremenda la plata que hay que conseguir. ...que le fue excelente, que los bancos también quedaron muy conformes con la reunión. Y Caputo es un hombre. Para que no hay desacuerdos y que lo único que... Bueno, esto es la información por parte de la fuente de Caputo, ¿no? Ahora, lo otro es que todavía no podemos decir que Caputo va a ser el futuro ministro de Economía. Todavía no. Obvio. Todavía no lo podemos decir. O sea, la información que vos tenés es que él no aceptó. Todavía está ponderando la situación. Claro, obvio. Él no aceptó. No, 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 tampoco eso. ¿Y cuál sería? Todavía está en análisis la situación de en qué lugar... Claro, en qué lugar va a estar. ...aportaría más en el gobierno. Claro, no se sabe si va a economía. Claro, claro. Todavía no podemos decir ni que no ni que sí. Claro, perfecto. Sí, sí, obviamente, porque además eso tiene que ver... No hay por sí o por no. ...con lo que él cuenta Alejandra. Por sí o por no, Cristina. No, él le valorará. Mirá, esto lo puedo hacer. Me fue muy bien. No lo puedo hacer, hay dudas. Exactamente. Y esto lo condiciona. Porque esa bomba, está claro que todo coincide, que si esa bomba no se desactiva, no hay posibilidad. Es casi como los fondos... Era análogo a lo que eran los fondos buitre, ¿te acordás cuando se dio Macri? Bueno, pero acá hay una cosa que es clave. No sé si ustedes notaron que la repiten, por lo menos los que tienen vocería de este nuevo gobierno electo. Que son muchos igual, ¿eh? Son muchos y nadie. Hay que decirles que no salgan a fumar más, porque ahora que están a fumar, hablan. Que están repitiendo... Vieron que en cada nota repiten, vamos a respetar los contratos, vamos a respetar los contratos, vamos a... Porque cuando... ¿en qué se cifran los temores generalmente en situaciones como las que estamos? En que te metan un plan Bones, en que te metan un... ¿entendés? En que haya algo así violento. Claro, claro. Entonces, por eso ellos dicen, la cantinela, vamos a respetar los contratos, vamos a respetar los contratos. Un dato, ¿no? Caputo iría, así como se reunió con los bancos, donde, como muy bien señalan ustedes, encontró... Los bancos encontraron música para sus oídos, ¿no? Porque ¿quién mejor que Caputo para hablar con el sector financiero? Salute. Perdón, perdón, perdón. Salute. No quedó ni una energía. Algo financiero le dio alergia, claro. Exactamente. Soy de gráfica, se nota. Todavía no me di cuenta de que estoy en radio. Yo el otro día estornudé en el pronóstico del tiempo. Nunca en mil 30 años había estornudado. Perdón, tengo una información, la quiero dar, porque puede ser interesante para el futuro gobierno. En este momento, Karina Milley visita a Julio Vitobelo en Casa Rosada. Esto hace pensar que va a ser finalmente secretaria general de presidencia, Karina Milley. El otro día le negó Milley a Rodolfo en la nota que le hizo que Karina tenga un rol de funcionaria. Le dijo que ella va a ser asesora, pero no va a tener ningún cargo. Se lo dijo así. Bueno, está ahora reunida con Julio Vitobelo. Puede ser, como bien dice Cristina, que cumpla con su palabra Milley de no va a ocupar un cargo y que tenga que ver con cómo va a ser la transición presidencial, lo que tenga que ver con el 9 barra 10 de diciembre, o puede ser que sea una transición ya en la que Milley se haya dado cuenta que a su hermana, la persona de máxima confianza en términos personales, la necesita para la logística diaria los movimientos del presidente. Claro, que es lo que es el secretario general de la presidencia. Del mileísmo yo no tengo nadie identificado en condiciones de ocupar ese cargo con lo que implica, el tema de la casa militar, la seguridad, lo logístico. ¿Y es el que le cuida la lapicera al presidente? No, 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 no es legal y técnico, secretario general, secretario general. Así que la regla, los traslados, pero obviamente es un asesor. De mucha confianza. Hay que decir al portafolio. Exactamente. Pero bueno, ahora... Perdón, y Caputo, que hoy entonces volviendo al Toto Caputo, que se reunió con los bancos donde escucharon música para sus oídos los banqueros y habrá que ver, como bien dice Nacho, después cuando las papas queman, si efectivamente van a poner parte de la plata que los bancos evidentemente deberían poner en una cosmética financiera de rescate las Lelix. Todos van a tener que poner algo. ¿Lo pondrán o no? Qué sé yo. No sé. Está por verse. En muchas ocasiones, muchos han dicho más de lo que después hicieron. Supongo que el Toto Caputo y el equipo del presidente electo tomará nota de esto. Pero Caputo iría a la Unión Industrial Argentina. En representación de Javier Milei, quien no confirmó su asistencia. Y ahí sí que no lo reciben. Yo diría... Con los brazos abiertos. Sí. Mejor que tome solo agua en una botella que abra él. De todas maneras, es un desafío. Por eso mismo, eso va a ser interesante lo que hablábamos recién con Cristina. Habrá que ver cómo actúa el Poder Económico. Claro. Porque, digamos, si el Poder Económico, que oratoriamente dice muchas veces compartir esto, si no lo comparte, ahí habrá un problema. Es decir, es un tema muy importante. Es decir, hay un problema cultural, estructural, que va a tener que vencer, que forma parte de este cambio que tiene la Argentina, que efectivamente no ocurrió con Macri. No. Fue algo de lo que Macri no ocurrió, porque además Macri lo conocía, digamos. Su padre había sido parte de lo mismo, ¿no es cierto? Así que ese es un tema muy determinante. Es interesante, Nelson, la revisión que tuvo el gobierno de Macri, ¿no? En estos cuatro años. Porque con este cambio de época, que este cambio de época cultural ya es de la gente, no es de un espacio político, hay una reivindicación de muchas cosas que quiso impulsar a Mauricio Macri, que después se quedó a mitad de camino. Por ejemplo, Macri se asumía y decía, yo voy a hacer un ajuste del 15 punto del PBI, al día siguiente tenía todo frenado, todo paralizado. Sí, claro, claro. Y eso no habla ni bien ni mal de Macri. Habla de un cambio de época, de que hoy la gente se dio cuenta que el 150% de inflación o el 180% de inflación tiene la explicación en que hay políticos que gastan más de la que genera la Argentina. Pero ahí, en eso, hizo un trabajo previo a mi ley de divulgación. Claro. Porque mi ley habló desde que se hizo conocido de todos los temas que estaban electrificados, que nadie podía hablar, ¿no? Efectivamente. Entonces, del mercado, del ajuste, de los impuestos, de la casta, de esto que aquello. Entonces, me parece que ese laburo de explicarle a la gente cómo funcionan las cosas y qué es lo que estaba pasando, lo hizo mi ley para llegar hasta acá. Obvio, obvio. Fue su instrumento de campaña. Es un elemento muy importante, ¿no? Y porque, además, hay que marcar que lo del kirchnerismo en este gobierno fue mucho más obsceno de lo obsceno que ya había sido con Cristina. Exacto. En cuanto a apropiación del Estado, uso de las cajas, enriquecimiento de la gente, lo que se vio en la pandemia, con gente encerrada y, digamos, con gente padeciendo y funcionarios ricos, con la titular del PAM yéndose a Punta Cana, con el novio. Eso la gente lo vio. Y que un modelo para el pueblo, en el que el pueblo, en realidad, cada día está más pobre, algo está pasando. Era el populismo extremo. Y es mentira, digamos. Totalmente. Y por eso mismo, hoy, cuando aparece, porque se llama Viro, el de Aerolíneas Argentinas y demás, hoy es mucho más difícil defender eso que hace 15 años, porque la gente dice, no, escuchame. Tuvo que dar marcha atrás, recular en chancletas a la media hora. ¿Cómo va a haber gente cuando, si les empieza a mostrar, mirá, vos sabés que se gana tanto, se trabaja tanto, y en las otras compañías aéreas pasa esto? Estornelli lo denunció, ¿sabés? Totalmente. La gente va a empezar a decir, no, che, yo quiero que exista esta compañía, pero con niveles de autoridad que hoy... No, pero es mafioso lo que dijo Viro. Bueno, por supuesto, bueno, porque es eso. Es mafioso que el cura que nos deja con nosotros. Bueno, lo del cura, lo del cura, lo del cura fue una cosa... Dios, el negocio con los pobres. ¿Qué dijo lo del comunicado? De obispos, ¿eh? Diciendo... Ah, ¿sí? Sí, sí. La iglesia recibe a todos. En la iglesia... Claro, pero sí, señor. A todos, Jesús, Jesús recibe a todos. Pero escuchame. Así que fue una cosa... Bueno, ese... Eso fue escandaloso. ¿Por Dios? Es un hombre que ha... Escandaloso. Es muy bueno. Que da pena. Ayer el muchacho este, el gordo Dante, que está haciendo el asado para todos, para responderle, dice, parece que ama más a Marx que a Jesús. Bueno, efectivamente. Parece que ama más a él. Efectivamente. Se ama más a él. Cristina... Me voy con el baile otro lado. Lindo fin de semana, que nos lo merecemos. Igualmente. Mamita, vamos, 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 vamos. Mamita, vamos, 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 vamos.